¡Hola! ¿Qué tal, curiosos? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un video donde vamos a platicar todo lo relacionado a esta inyección que están suministrando contra ya saben qué. Todas esas dudas que me han estado preguntando de Oye, Itzi, si mi vacuna no está en la lista, ¿qué puedo hacer? ¿Me puedo vacunar en Irlanda? ¿Cómo es el proceso de viaje? ¿Cómo puedo obtener el certificado digital de vacunación? Bueno, todo esto y más vamos a ver, así que si te interesa, quédate a verlo y arrancamos. Bienvenidos seas a un nuevo video. Yo soy Itzi, por si eres nuevo en este canal y no me conoces, y soy una mexicana viviendo en Dublín. Bueno, pues creo que vamos a empezar con la pregunta directo al grano, la pregunta más frecuente de la semana pasada. Algunos que ya vieron el video, si no has visto te lo voy a dejar por aquí para que vayas a verlo. Pues surgieron algunas dudas, entonces voy a empezar con las más frecuentes. Una de ellas fue, ¿qué pasa si yo no tengo ninguna de estas vacunas que ya están aceptadas por el gobierno irlandés? De igual manera, si quieres saber cuáles son las que ya están aceptadas, en este video lo platico todo. Y pues no pasa nada, realmente tú puedes llegar, ingresar a Irlanda como turista, pero tienes que traer la prueba negativa, tienes que hacer la cuarentena obligatoria, o como te lo indique el gobierno irlandés. Recuerden que siempre estar visitando los links oficiales para estar viendo las políticas, porque pueden cambiar de vez en cuando y ver que están solicitando para ingresar al país. Les voy a platicar un poquito sobre el certificado digital y cómo es que está funcionando. Bueno, después de que a ti te suministran tus vacunas, te harán llegar mediante tu correo electrónico un código QR, donde vienen todos los datos y pues viene la información, principalmente como que tu nombre y si ya recibiste esta vacuna o te la pueden dar por tres motivos. Si ya recibiste la vacuna, si tuviste pues esta enfermedad, pero ya estás sanito y si saliste con tu test con prueba negativa. Y les voy a explicar más adelante por qué por estas tres razones te van a dar este certificado y quién los va a dar. Este certificado ya pasó por pues muchas pruebas. Fue algo que se propuso desde hace tiempo atrás por parte de varios países. Entonces, ya se estandarizó en toda la Unión Europea. Se trató de que fuera el mismo formato para que tuvieras facilidad de moverte dentro de la Unión Europea, ¿vale? Entonces, es muy difícil que puedan falsificar este código y bueno, tiene muchas, muchas medidas de seguridad. Ahora, ¿quién lo va a estar dando? Bueno, después de que tú te recibas la vacuna, el gobierno te va a llegar, como dije anteriormente, este código por correo y si no tienen tu correo, te lo van a hacer llegar a tu dirección de manera física mediante un papel. Bueno, todos estos códigos se van a almacenar en una base de datos súper, súper segura. También van a traer una firma digital donde podrán ellos ver en el sistema quién fue la organización que te otorgó este código que pudo haber sido también un hospital porque si tú necesitas hacerte la prueba, vas y sales negativo, ellos te la pueden dar para que tú puedas viajar, ¿vale? Entonces, todavía hay unas cuestiones que están arreglando pero básicamente ya está operando este sistema. Falta que entreguen muchas, muchas firmas de la gente que ya han vacunado pero pues es un proceso y esto va a ayudar para que se agilicen las cosas en los aeropuertos o también algo que se va a hacer es que ya los bares están descargando la aplicación para poder leer estos códigos y cuando tú quieras entrar a un bar en interiores porque recuerden que ya están abiertos en exteriores y en interiores ahorita solo puede entrar la gente totalmente vacunada, bueno, pues vas a tener que mostrar este certificado. Otra pregunta frecuente fue Itzy, si yo voy a Irlanda, ¿puedo vacunarme? Bueno, pues les voy a platicar un poquito, realmente la gente que se puede vacunar de este lado son aquellos que ya tengan su PPS number, es lo que te van a pedir, básicamente y una identificación que puede ser tu pasaporte, si tú tienes estos dos documentos te puedes registrar. ¿Dónde se pueden registrar? Bueno, les voy a dejar abajo el link, se los voy a poner, ya saben que ahí les dejo toda, toda la información, es súper fácil y ahí vienen los pasos. De hecho, ya ahorita prácticamente todos ya tendrían que haber estado registrados porque, como les mencionaba en el video anterior, desde semanas atrás ya estaban poniendo la vacuna en farmacias locales que están siendo participantes o también podrías registrarte ante el portal del ministro de salud, ¿vale? Entonces, prácticamente ya va súper avanzada esta parte y les voy a platicar también un poquito de cómo fue mi experiencia, cómo vi yo la organización y qué fue todo, todo lo que viví en la experiencia de mi primera dosis. Como saben algunos de ustedes, y bueno, si me siguen en Instagram se habrán dado cuenta que yo me había enfermado, no de este virus, de otra cosa, pero recomiendan que estés totalmente sano o recuperado para que puedas adquirir cualquier dosis, cualquier vacuna para que estés al 100% y pues no te peguen súper fuerte los efectos secundarios. Entonces, la recibí el día de hoy. La verdad es que no me dolió nadita, nada más me dolió tantito el brazo, que creo que es normal y hasta ahorita no he tenido ningún síntoma, pero pues les quiero platicar un poquito más que nada cómo es el proceso. Realmente es súper fácil, tú te inscribes por medio del portal del link que les dejé ahí abajo, pones tus datos, nombre, teléfono, correo electrónico y ellos te mandan un mensaje de cuándo te toca presentarte para recibir tu dosis y qué vacuna. En el mensaje te van a poner también la hora, el lugar y el tipo de vacuna que vas a recibir y si lo quieres cambiar, tienes oportunidad de reagendarla hasta dos veces más, ¿vale? No puedes elegir fecha cuando tú pides que te la reagenden porque pues esto lo hace en automático el sistema y volverás a recibir un mensaje donde te indique la nueva fecha y hora. Esto lo sé porque como ustedes saben, como me enfermé, pues tuve que reagendar, entonces este fue un poco de mi proceso, pero la verdad es que todo súper, súper tranquilo y rápido. Después, cuando tú te presentas en donde te van a poner esta inyección, te van a pedir nada más que muestres tu número de PPS number y ya es como súper fácil y que muestres el mensaje, obviamente, ¿no? Y ya ellos van diciendo, ah, ok, te forman. La verdad es que fue súper rápido, había bastante gente, yo podría decir, pero así como hay de gente, también había demasiados cubículos. Fue, la verdad, que una experiencia como extraña desde el punto de vista que pues ves a toda la gente como súper movida, cuidando la distancia, supervisando que todo se lleve a cabo, militares como llevando cosillas y así, entonces saben, como que ese nerviecillo. Pero la verdad es que yo vi la situación súper, súper organizada, están vacunando a todos por igual, no importa de dónde seas, tampoco importa si eres estudiante, o sea, nada más con que tengas el PPS number. Ahora, aquí cabe aclarar y les voy a poner un punto importante porque de repente me preguntaban también, oye, si soy turista y voy, ¿me puedo vacunar? No, si eres turista no te puedes vacunar porque no tienes el PPS number y este solo lo adquieres si tú tienes permiso de trabajo o si eres estudiante u obviamente si eres un residente o ciudadano de Irlanda. Recalco, no se están aceptando estudiantes de nuevo ingreso para cursos de inglés, como se los mencionaba en el video anterior. Las cosas siguen igual, este más que nada es como platicarles un poquito de esto. Otra cosa que también me gustaría decirles, chicos, es que creo que es importante que respetemos la decisión tanto de las personas que no se quieren vacunar como tanto de las personas que sí lo quieren hacer. Así que yo soy de la idea de, bueno, si no quieres tomar la vacuna está bien por ti pero creo que hay que evitar como cualquier tipo de insultos o pues agresiones a las personas que tengan una opinión diferente a la tuya. Esto lo digo porque, bueno, el domingo hubo protestas en la ciudad de Dublín. Creo que ha habido en todas, en varias partes pero hay gente que no quiere adquirir esta inyección que es respetable. No veo el punto de por qué hacen la protesta porque realmente tienen que saber que a nadie se le está obligando o incluso te piden con tu consentimiento. Oigan, me estoy trabando horrible, no se puede... Bueno, mi punto es aquí que sigo sin comprender por qué están protestando si nadie los está obligando. Y aquí va un punto que deben de saber porque también fue una de las dudas anteriores que me decían oye, ¿pero qué está pasando si no recibes la vacuna? O si no te la quieres poner. No pasa nada. O sea, si tú no te inscribes siendo honestas y yo me puse como que a leer todo, todo, cada línea del portal de los documentos que me otorgaron para poder dar los permisos y todo eso que me vacunen yo soy ya, saben que súper clavada en esa parte. Y realmente si no la quieres recibir, no pasa nada. Vas a tener derecho de seguir moviéndote. Lo único es que vas a tener que atacar... Acatar. Lo único es que vas a tener que acatar reglas extras. Como por ejemplo, hacer la cuarentena. Probablemente tu proceso para entrar o para viajar y estar en otros países no va a ser tan rápido como el de una persona que ya tiene el certificado. Pero realmente tus derechos siguen siendo iguales. Es por eso que yo les decía como todo esto de que respetemos. También no encuentro el punto. Yo me puse a investigar. No conozco a alguien que no quiera ponerse la vacuna. Alguien cercano. Pero también quise como ver qué era pues lo que decía la gente del otro lado. ¿Por qué no se la quiere poner? Desde mi punto de vista hasta ahora no he obtenido una opinión objetiva. O sea, creo que sus opiniones es como... No me la quiero poner porque el gobierno nos quiere controlar. Y no me la quiero poner porque nos están programando porque esto va a ser un genio. Desde mi punto de vista creo que cada quien, ¿no? A mí se me hace seguro ponérmela. Yo me la pongo. Si tú no quieres está bien. Solo tienes que también estar consciente que vas a tener que a lo mejor hacer unos pasos extras. Y listo. Básicamente lo que yo quiero dar a entender con este punto yo no quiero influenciar a alguien en que sí o no lo hagan. Simplemente informarlos y que estén conscientes de qué va a pasar si lo obtienes, qué vas a adquirir y qué te van a pedir. Y de lo contrario, lo mismo. ¿Qué pasos tienes que seguir? Chicos, algo que se me pasó comentarles es que para aquellas personas que dicen oye, si mi vacuna no está en la lista, bueno, pues recuerden que está revisando y estar al pendiente porque esa lista se va a estar actualizando. Entonces, en cuanto pues toda la información se vaya actualizando de ok, ya aceptamos esta, pues la van a estar poniendo ahí. Entonces, estén al tanto. Y bueno, curiosos. Esto es básicamente un flash informativo. Contarles, resolver dudas. La verdad es que yo estoy muy, muy emocionada porque pues ya las cosas van avanzando. Obviamente ya veo que mucha gente también ya está viajando porque pues ya están vacunados y todo. Pero aún así yo prefiero esperarme un poquito. Soy un poco, ya saben, como precavida en exceso. Pero aún así me como las uñas y muero por ya empezar a viajar y salir y mostrarle muchas, muchas cosas más. Si tú ya estás preparando tu viaje para venir a estudiar un curso de inglés y quieres saber realmente cuánto cuesta venir a Irlanda, no te puedes perder este video que te voy a dejar aquí donde les cuento todos, todos los detalles sobre tus gastos por acá. Si quieres venir a estudiar una licenciatura, máster, doctorado o cualquier cosa de este lado, también te voy a dejar esta lista de reproducción así que no te la pierdas. Redes sociales, suscríbete, les mando un gran abrazo y manténganse curiosos.